En la Comisión de Salud y Deportes se han abordado temas de gran interés. Se abordó el tema relacionado con la situación actual de la recogida de los hechos sólidos y de los servicios necrológicos. Tal vez tiene un cronograma para la recogida de los hechos sólidos sería algo importante y algo muy provechoso, o sea que sería bueno para la limpieza de los lugares. Yo lo he sugerido en muchas ocasiones, pero a veces hay resistencia de las direcciones a escuchar esas cosas que es incluso hasta de la experiencia personal en los barrios, en los lugares donde tenemos personas. O sea, hay una circunstancia de un compañero que lo hace voluntariamente, del barrio, y entonces se pone de acuerdo con los vecinos y dice tal día es el día, este día voy a recoger esta parte de la Comisión, otro día y se organiza de esta manera. También se valoró la implementación de la política con relación al perfeccionamiento de los servicios comunales, un tema de gran interés y sobre los cuales la población nuestra tiene muchas expectativas, toda vez que es un tema en el cual tenemos que participar todos y es un tema que tiene que ver precisamente también con nuestra planificación y con ese presupuesto que estamos aprobando para el año 2023 para poderlo utilizar de la forma más óptima posible. Bueno, el ministro da un grupo de elementos que aún con las condiciones de financiamiento, condiciones duras que hemos tenido en el sector, él expresaba en datos numéricos los elementos que tienen que ver con el plan de desarrollo del Ministerio de Salud Pública y también del lado de Cuba Farma, porque el propio Eduardo también daba a conocer un grupo de elementos relacionados con los medicamentos que también es sensible para nuestro pueblo y cómo el control popular tiene que ver también con los elementos relacionados. Bueno, recibieron la noticia que ya las farmacias de la capital de todos los cubanos pasan a la hoja de Cuba Farma, creo que cierran el ciclo, él lo explicaba muy bien, tiene que ver con los trabajadores que ambas organizaciones pertenecen a ese pueblo. Además, tengo la condición de ser también el secretario nacional del Sindicato de Trabajadores de la Salud, que estamos en plena jornada, el propio presidente en los años 2020-2021 catalogaba a esas dos organizaciones que salvaron el país y estamos haciendo cosas diferentes. Yo creo que el perfeccionamiento del programa del médico-enfermero de la familia también con condiciones muy complejas, pero se ha venido revitalizando, se hablaba de la intersectoralidad, que la salud pública es una responsabilidad no solamente de salud, sino también de nuestro pueblo y cómo enfrentar un grupo de acciones para lograr también que dentro de la promoción, prevención en diagnóstico de enfermedades, también seguir haciendo cosas diferentes en la salud de nuestro pueblo. Muy limitado con el tema de los medicamentos, con un grupo de falta importante para nuestro pueblo y que tiene que ver también con proveedores que dejan de administrar algún recurso. Por ejemplo, en el april, que nos falta nuestro pueblo, con los 11 itens, nos falta uno solo, no se puede producir. Conozco lo que hacen los trabajadores para mantener las plantas, que muchas de ellas tienen obsolescencia tecnológica y que tienen que hacer cosas diferentes para lograr también que llegue el medicamento a nuestro pueblo. Pero hay un compromiso de los trabajadores de ambos sectores, tanto de la salud como la de la OZ de Biocuba Pharma, de seguir. ¡Gracias!